En Estados Unidos ya está en funcionamiento un número que puede ser de vida o muerte. El 988 es la nueva línea que pueden marcar aquellas personas que tengan una crisis de salud mental y piensen en el suicidio. Con nosotros se encuentra el congresista demócrata de Los Ángeles, Tony Cárdenas, para hablarnos de este tema fundamental para nuestra comunidad congresista. Como siempre, un gusto saludarlo. Bienvenido. Es mi gusto estar aquí contigo. Entremos de lleno en materia con la nueva línea directa nacional de prevención del suicidio y crisis de salud mental relacionada con el abuso también de drogas. ¿Cuáles fueron sus pensamientos al idear esta ley para lanzar este número? Es que ya tenemos el número 911 y eso es para diferente clase de situación y crisis. Pero 988 es para crisis mental. Situaciones cuando alguien está contemplando suicidio, etcétera, o hay una situación que alguien tiene un momento de crisis mental. Deben de llamar el 988 y es gratis. Es 24 horas al día, 7 días a la semana y también va a ser en español y otros idiomas. En el 2021, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio recibió 3.6 millones de llamadas, chats y mensajes de texto. ¿Por qué se espera que con la línea se dupliquen esas llamadas, que sea otra respuesta también, que la gente se sienta más cómoda al llamarlo? Antes eran muchos números de 800, etcétera. Ahora todos esos números van a estar juntos con el 988. Todas las personas que estaban dando servicio van a seguir dando servicio, pero adentro del 988 en diferentes partes de los Estados Unidos. Y también quiero mencionar que no importa tu estatus migratorio. Ellos no les importa eso, solamente van a ayudar a cualquier persona que llame, como cualquier otra persona, y les van a dar el mejor ayuda que pueden. En cuestión, pues obviamente de algo tan fundamental para nuestra comunidad como es la salud mental, que también ha sido un tabú, señor Cárdenas, por muchísimo tiempo. Creo que esas nuevas generaciones están fomentando más el hablar con los padres, con los abuelos, sobre la importancia de la salud mental. ¿Cómo fue para usted? ¿Esto fue un tema también que compartió con sus familiares? Sí, seguro que sí. Yo soy hijo de inmigrantes, mis padres son de México, y hablando de cosas como situaciones mentales, etcétera, lástima que todavía es un tabú, pero aquí en los Estados Unidos tenemos muchos servicios y tenemos muchos profesionales. Como por ejemplo, yo tengo un hermano que es latino, habla español mejor que yo, y él es psicólogo. Y también él ayuda a gente en inglés y en español en una comunidad que es 90% latino. Aquí en los Estados Unidos todos deben de saber que está bien, es mejor que reconocen estas cosas y que siguen queriendo ayuda y todos que sepan que hay ayuda ahí en su vecindario. Claro, ayuda disponible para ellos al solamente levantar el celular. ¿Por qué este tema es tan importante para usted, congresista? Para mí es importante porque cada persona debe de tener el mismo servicio que cualquier otra persona. Si hablan inglés, hay servicios para ellos, pero también si hablan español o cualquier otro idioma, estamos aquí para servirles. Y el 988 van a estar listos para ayudar a cualquier persona que llamen en cualquier idioma que es necesario. Vemos este cambio de, obviamente, pues esta línea para ayudar, para que sea algo al instante también. Pero ¿ustedes han satisfecho con la forma en que se tratan las crisis de salud mental en Estados Unidos? ¿Se puede hacer más? Seguro, siempre se puede hacer más. Yo tengo una propuesta de ley que estoy avanzando para dar más recursos a este sistema y también para ayudar, para que podemos avisar a la gente que hay este número 988 y es algo que está ahí, está para todos. Y solamente con estos fondos y esa clase de esfuerzo vamos a avanzar y mejorar la situación para todos. Y pues es un avance, ¿verdad? En todo lo que estamos viendo, en lo que estamos viviendo para ayudar a todo el país. Una parte importante de la ley y también el número 988 es que busca aumentar el acceso a la atención en situaciones de crisis. ¿Cómo funcionaría al exigir que todos los planes de seguro de salud cubran los servicios de crisis? ¿Quién pagará por ello? Bueno, este servicio es gratis. También al mismo tiempo, en los Estados Unidos estamos aumentando estos servicios con programas de seguridad. Franza y también el gobierno están avanzando más y más fondos para tener más servicios para todos. Y hay muchos servicios en nuestros vecindarios que es gratis. Y es muy importante que todos sepan, si tienen una crisis, por favor, hay que hacer esta llamada y van a recibir servicios gratis. Usted lo mencionó ahorita sobre la situación migratoria de muchos de nuestros televidentes. ¿Cómo se protegerá la privacidad de las personas que llaman, no solamente en su situación migratoria, pero en otros temas de identidad, de género, de donde viven? Aquí en los Estados Unidos tenemos una ley que es muy profunda, que no permite que una persona da información de salud mental o cualquier clase de información de salud a cualquier otra persona. Y también el gobierno no tiene derecho de recibir esa información, solamente las personas que están ayudando a esa persona, las organizaciones e individuos. Ni el presidente de los Estados Unidos tiene derecho de mandar, de recibir esa información. Y es muy importante que todos sepan, su información está protegida. Muy bien, importante ese detalle en todo eso y esperemos que se apunte ese número en el celular, lo apunten en casa, en lugares donde puedan tener acceso a él y que lo usen, lo utilicen para el beneficio de lo que es la salud mental para todos. Congresista, Tony Cárdenas, ha sido un placer platicar con usted. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias, Gerrario.